Ya estamos de regreso. Está con nosotros Jimena Alarcón-Berdusco, la titular de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de Guanajuato, de la CEG. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Muy buenas tardes. Y bueno, después de este cambio constitucional donde la preparatoria ahora se convierte en un tema obligatorio, parte del cuadro básico de educación, pues encontraron ustedes con que hay un rezago importante, gente que no solo los que están en edad, sino los que no han terminado su preparatoria y ya rebasaron los 18 años. Es correcto, es correcto. Al momento del señor gobernador y el secretario anticiparnos justamente para prepararnos al 2018 de la obligatoriedad, empezamos a ver este universo de guanajuatenses mayores de 18 años que no tienen su preparatoria todavía. ¿Qué hacen? ¿Encuestas para cuantificar? ¿Cómo se mide esto? Pues son estimaciones, son estimaciones, hacemos estimaciones con base en las personas que no han terminado secundaria, que terminaron, que no tienes estudios posbásicos, que todavía se les llaman que sería secundaria, y con base a eso tenemos una estimación de que 1.8 guanajuatenses se encuentran en el rezago educativo, incluyendo secundaria, así es. O sea, casi 2 millones de los 5 que estamos en Guanajuato. Así es, tenemos una fuerte tarea y por eso estamos… O sea, es más de los alumnos que están en primaria, ¿no? Es fuerte el número, así es. Mucho trabajo que hacer y aquí estamos. Bueno, y ahí incluye desde 18 años hasta todo. Así es, sí. Obviamente habría que insistir más en los que están más cerca del límite, ¿no?, de los 18 años. Sí, bueno, en edad escolar es todas las acciones que se están implementando para ampliar la cobertura en cuestión de escolarizado, semi-escolarizado y virtual también, para poder ampliar la cobertura, que estamos dando pasos firmes para ello. Bueno, eso es para que no siga creciendo el rezago. ¿Qué hacer con el rezago? Surgió un programa. Así es. Es un programa, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentos de este programa. Es el programa PREPA para todos. Va dirigido a personas mayores de 18 años. Y este programa lo que hace es que a través de la corresponsabilidad del sector empresarial fundamental para nosotros y también social, estamos apoyando a las personas para que cursen su PREPA a través de Preparatoria Abierta Guanajuato. ¿Cómo les apoyamos? ¿Un sistema diferente a los que han existido antes? Preparatoria Abierta es el mismo, es el mismo, pero hemos renovado también Preparatoria Abierta, hemos innovado en los servicios tanto académicos como administrativos. Por ejemplo, antes trabajábamos con 33 asignaturas y ahora son 22 módulos. Entonces, ahora también puedes terminar la PREPA en menor tiempo y también por competencias. A ver, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona el programa? Sí. Ah, muy bien. Trabajamos cualquier empresa, por ejemplo, que esté... ¿Van ustedes y buscan a la gente o esperan a que ella llegue? Porque creo que hay que ser más agresivos, ¿verdad? Las dos, vamos, el gobernador y el secretario mencionan traje a la medida. Si la empresa está interesada en darle esta oportunidad a sus trabajadores para que tengan la preparatoria, podemos ver cuál es el universo, qué oportunidades tienen para cursar las asesorías, aplicar los exámenes ahí mismo. La verdad es que es un modelo sumamente flexible y, como le dije al principio, traje a la medida. ¿Pero llevan instructores ustedes? Son asesores. ¿Asesores? ¿Ya es suficiente si muchas empresas se interesan? Muchísimas, muchísimas. Ya estamos con varios trabajando y estamos bien contentos de ello. Y también tenemos el sector social. También trabajamos, PREPA opera a través de centros de asesoría. Recordemos que es PREPA abierta y no hay clases como tal. Claro. Tiene que hacer tareas, entregarlas, exámenes. Tenemos una plataforma también de apoyo que es muy versátil y que también desde su casa pueden utilizarla. ¿Internet? Así es, así es. Y bueno, también los materiales los tenemos digitales sin ningún problema, se les pueden proporcionar y también hay libros en papel. Entonces, es muy sencillo. A ver, quien no tuviera acceso a internet, ¿qué puede ser? Si alguien no está en una empresa y no le toca el programa, pero tampoco tiene una computadora en su casa, ¿tiene una opción? Claro que sí. ¿Y con ustedes? Claro que sí. Hay dos opciones. En el caso, trabajamos a través de centros de asesoría autorizados. Esto es muy importante mencionarlo. Los centros de asesoría autorizados cumplen con ciertos criterios de calidad, administrativo y académico. En estos centros de asesoría que actualmente tenemos 20 ya autorizados y 34 en trayecto, que los invito a que visiten la página web, ahí aparecen cuáles son los autorizados, pueden ir ahí e inscribirse. ¿Por municipio? Sí, sí, tenemos en la página web aparece toda la lista de centros de asesoría y también tenemos oficinas de atención de prepa abierta en distintos municipios. ¿Trabajan con las presidencias municipales? Estamos también acercándonos a ellos, muchos ya han mostrado su interés para que también nos ayuden. La verdad es que el programa prepa para todos requiere la voluntad de todos. El programa es noble, novedoso, en el que todos ganamos porque si el alumno aprueba los exámenes, nosotros les reembolsamos el examen aprobado. Es decir, apoyamos en dar la asesoría y en pagar el examen aprobado. El costo lo absorben ustedes. Entonces, si sumamos cada uno, por eso repito, es corresponsabilidad, tenemos a la empresa o al sector social, al alumno que quiera cursar su prepa y gobierno con la parte del apoyo del programa, prepa para todos. ¿Y si lo reprueba qué? ¿Sí se lo cobra? Si lo reprueba, lo que hacemos es que hasta que lo apruebe, nosotros apoyamos en ese examen aprobado. Así es. O sea, puede n cantidad de veces presentarlo hasta que lo apruebe, solamente que pagamos sobre examen aprobado. ¿Y cuánto paga? Son 62 pesos el examen. Es el costo que tiene preparatoria abierta. ¿Eso es un subsidio que de alguna manera se otorga? Así es, a través de los centros de asesoría. Así es. Pues bueno, por materia, por 1.8 millones es un buen dinero, ¿no? Así es, así es. ¿Y las perspectivas? ¿Cuánto impactará, por ejemplo, digamos, acaban de arrancar? Arrancamos, estuvimos hace poco con el señor gobernador presidiendo el evento y varias autoridades del gobierno municipal y estatal. Arrancamos, ya veníamos trabajando, empujando el proyecto. La meta de este año es matricular 10 mil personas en el programa prepa para todos. Porque es un año que ya no va a ser completo, pero 2016, ¿qué perspectiva? 2016, vamos por 10 mil más inscritos y también una meta de certificación. Porque lo que queremos, lo que busca este programa no es solamente que esté excursando la prepa, lo que queremos incrementar es la certificación de la prepa, que finalmente es lo que avala el nivel educativo. Pues, para 1.8 millones todavía falta mucho, ¿no? Así es, así es. Tenemos que apresurarnos y con la ayuda de todos. ¿No puede crecer si se suman los empresarios, si se suman los municipios y meterle más lana? Esperemos que sí. Es un proyecto que va a irse consolidando. ¿De qué depende que pudieran impactar más gente? ¿Del número de asesores? Pues, posiblemente del recurso también, porque recordemos que el recurso es finito y el presupuesto un poco complejo. Entonces, si podemos consolidar el siguiente año para que más personas se sumen a poder solventar algunos tipos de apoyos, podemos crecerlo. Están haciendo el programa. ¿Alguien que se aplique en cuánto tiempo puede cursar estos 22 módulos? Tomando en cuenta que trabaje, que… Sí, estamos buscando que en prepa para todos estén cursando la preparatoria de 9 a 12 meses. En ese trayecto tienes la preparatoria. Muy bien. Bueno, pues suena muy atractivo y además que no te cueste. Sí, lo es. Digamos que si cada quien hace su parte y empujamos todos juntos, podemos tener la prepa para todos. Bueno, y no te expulsan. Puedes reprobarte eso cuatro veces y volverlo a intentar. Así es. O sea, que nadie se desanime. Sí, así es. Bueno, y además otra innovación de preparatoria abierta que sí quiero comentar es que tenemos ahora… Estamos por lanzar el centro de aplicación controlado. ¿Qué es esto? Que la persona llegue por computadora, haga su examen y en ese momento tiene su calificación. Entonces, vamos a ir migrando poco a poco del papel que tenemos actualmente a poder hacerlo por computadora. Esto facilita mucho más el examen. Actualmente lo cursan cada 15 días y con los centros de aplicación, pues va a ser prácticamente diario si tu preparación y tus asesores lo consideran así. Entonces, mucho más rápido. Muy bien. Bueno, entonces la información de entrada para quien quiera saber más está en internet. Sí, en nuestra página www.seg.guanajuato.gob.mx. Ahí buscan preparatoria abierta y verán todo lo respecto… ¿Preparatoria abierta o preparatoria para todos? ¿Cómo se identifica? Ah, lo que pasa es que prepa abierta es el subsistema. Así es, y el programa es prepa para todos. Pero en la página van a encontrar prepa abierta. Ahí encuentran todo, así es. Ahí estamos viendo la página, pero no ubicamos lo de prepa abierta. Está un poquito más para abajo. A ver, tú me dices ahí, Jimena. Ahí debe de estar. Bueno, está en la página. Ahí está en la página. Y si no, denle una diagonal, porque la tecnología a veces falla. En esta página de Secretaría de Educación le pueden dar diagonal, prepa abierta, y ahí lo pueden encontrar. O en el buscador pueden ponerle prepa para todos o prepa abierta a Guanajuato y estamos ahí para servirles. Y si no, en cualquiera de nuestros teléfonos, si gustan, también se los puedo dejar por aquí para que nos ayuden con la transmisión. Por favor. En las distintas oficinas, está en oficinas centrales el 01473-733-1258 o 733-2630. O cualquiera de nuestras oficinas de atención, que está en Irapuato, León, Dolores Hidalgo, Celaya, Salamanca y Valle de Santiago. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Qué éxito con este programa. Muchas gracias. Ya luego te invitaremos para que nos digas cómo va, si está creando por la meta o si la están rebasando. Claro que sí, encantada de estar por aquí. Gracias. Muchísimas gracias a Jimena Alarcón, directora general de Administración de Servicios Educativos en la SEGA, en la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.